Pasa voz, queridas hermanas, es un gusto poder saludarles este sábado 28 de mayo del 2022. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite llegar a este día de reposo para poder disfrutar de su presencia en la comunidad con nuestros hermanos, en nuestros templos. Y bueno, también poder disfrutar de este sábado de énfasis en la mujer con el lema llena de fortaleza y dignidad. Me imagino que ya por la mañana estuvimos y estuvieron ustedes también disfrutando juntos de la alabanza, del estudio de la escuela sabática, acompañadas de las niñas, adolescentes, jóvenes y demás mujeres de nuestra iglesia. Y bueno, en comunión con toda la congregación. Así que hermanas, pues sigamos disfrutando de este día en el culto por la tarde igual, tener este espacio de reflexión dirigido por nuestras hermanas de nuestras congregaciones y bueno, también tener este espacio de reconocimiento a las mujeres pioneras de nuestra iglesia. Así que es un día de gran bendición y bueno, pues sigamos disfrutando todo esto gracias a nuestro Dios. Y bueno, hermanas, por mi parte, me gustaría que pudiésemos reflexionar y estudiar la lección de este sábado que lleva por título consumismo. Es una palabra que escuchamos comúnmente, que en ocasiones podemos creer que nosotros no somos personas que consumamos de más o tal vez no entendemos tal vez las implicaciones de lo que sea el consumismo. Y bueno, les invito a que podamos reflexionar y poder hacer una introspección para ver si lo que estamos haciendo con los recursos, con todo aquello que Dios nos da, lo estamos administrando de una buena forma o nos estamos excediendo en los gastos, en las compras, en las deudas y bueno, pues vamos a tener este momento. Pero antes de ello, les invito a que me acompañen a orar. Padre bueno y eterno, gracias Señor te damos por este tiempo de reflexión que nos permites tener. Gracias Señor porque a través de estas redes, a través de estos medios, Señor, tú nos permites estar unidas y juntas reflexionar en tu palabra. Te ruego Señor que derrames de tu Espíritu Santo en cada una de nosotros, Señor, en tu sierva, Padre, que va a exponer esta lección, Padre, que seas tú hablando a través de mí. Que podamos, Señor, aprender, mejorar y hacer cambios en nuestra vida, Señor, sobre lo que tú deseas de nosotras. Te ruego que sea de bendición para todas aquellas que lo escuchen en este momento o en algún momento más adelante. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues la lectura bíblica que tenemos, hermanas, está en Lucas 12.15 y dice así. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el propósito de nuestra lección es instruir a la familia acerca de la acumulación de bienes. Todos somos consumidores y todos necesitamos comprar. Solo hay que hacerlo con prudencia y con sabiduría. ¿Sí, mis hermanas? Entonces, a lo largo de esta lección vamos a reflexionar y poder llegar a entender y comprender este propósito. Todos somos consumidores, pero debemos de cuidar ese equilibrio, de no irnos a un extremo y volvernos consumistas. Sino que podamos hacer un buen uso de los ingresos o de las pertenencias que tenemos sin que haya avaricia en nuestro corazón, así como lo vimos en la lectura bíblica. Muy bien, pues les invito a que podamos pasar al estudio. Y les quiero mencionar o hacer esta pregunta. ¿Usted sabe en qué se gasta más el dinero? Aquí en nuestro país, ¿en qué cree usted que se gasta más el dinero? Ahí puede poner en la caja de comentarios en qué cree usted. Si en, no sé, recursos básicos, de alimentación, en ropa, no sé, en diversión. Usted ponga ahí cuál es su opinión. Y bueno, yo le quiero dar algunas cifras. De acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, los mexicanos gastan en alimentos, bebidas y tabaco. Un 34.1%. El 18.8% lo gasta en transporte y comunicación. Y el 14% en educación y esparcimiento. Se gasta más en necesidades básicas que en esparcimiento u otras acciones. Y bueno, pues sí, esto es evidente, ¿verdad? En los alimentos, en las bebidas, es en lo que más se gasta, en lo que más gastamos nosotros al hacer nuestra despensa o lo que vamos a hacer si lo hacemos diariamente, si lo hacemos semanal o quincenalmente, pues ya vamos viendo que sí se ocupa una buena parte de los ingresos de nuestra casa. Y bueno, pues ahora que igual ya estamos en la nueva normalidad, pues el salir a las escuelas, a los trabajos, pues ya tiene más implicación, ¿no? El transporte, el estarnos moviendo, la gasolina. Y bueno, pues los gastos siguen y siguen. Y bueno, podemos pensar que la alimentación es una necesidad básica del ser humano. Y claro que sí. Pero no todo lo que comemos es nutritivo. Y aún en esta acción tan elemental se puede caer en el consumismo. Sí, en ocasiones es más fácil ir y comprar algo rápido que detenernos y pues prepararnos u organizarnos a través de la semana. Para poder estar cocinando los alimentos constantemente. Esto lo menciono por algunos casos de hermanos, hermanas que trabajan y que ya llegan del trabajo y ya lo que se quiere es comer y descansar. Y bueno, pues lo más fácil es pues vamos a comprar comida rápida, ¿no? Que hasta eso se le dice, esas hamburguesas o no sé, que otras cosas existan ahí por su localidad. Que sea esa comida rápida que ya, no sacan del apuro. Pero bueno, también es importante poder cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Poder cuidar todo aquello que ingerimos que en ocasiones nos puede hacer daño. Y bueno, no sé cómo esté ahí en su comunidad, hermana, en su localidad. Pero aquí en la región donde nosotros estamos hay, está siendo muy constante enfermedades estomacales, vómitos, diarrea. Porque bueno, también con el calor que está comenzando a hacer, pues bueno, hay más implicaciones. Entonces, ¿esto qué requiere? Pues que nos alimentemos sanamente, que estemos hidratados y bueno, que sigamos cuidándonos. Y bueno, el consumo de la carne también es una situación que va a la alza y que trae repercusión en nuestra salud y en el medio ambiente. Sí, por eso es importante que podamos tener una comida equilibrada, una comida balanceada. También dejar ese famoso refresco de la Coca-Cola, que yo sé que muchos o muchas de nosotras lo dejamos y luego volvemos. O tal vez hay quienes tienen esa fuerza de voluntad y lo han dejado totalmente. Pero sí, es muy bueno poder alejar de nosotros todos esos alimentos que generan un gasto innecesario. Porque podríamos o podemos beber agua natural con nuestros alimentos, agua de fruta y bueno, pues eso es más benéfico y hasta nos ayuda en nuestra economía. Y bueno, dice la lección que el famoso refresco de Coca-Cola es comprado más de 6 mil millones de veces. Entonces, imagínese, sí, y bueno, como toda buena familia mexicana, ya decimos que si hay un mole o una comida rica, tiene que ser con Coca porque si no, no pega. No sé si le ha tocado escucharlo o lo ha dicho usted, pero bueno, son situaciones en las que hay hábitos o costumbres o tradiciones que tal vez podríamos ir cambiando y mejorando. Y bueno, ¿saben qué? También hay otro punto. La vestimenta. En años anteriores las prendas tenían durabilidad. No sé a cuántas de ustedes les tocó esa ropa heredada, ¿no? Si tenían hermanas o hermanos mayores, pues se va pasando la ropa a los hermanos más pequeños, ¿no? Bueno, ahorita estamos viendo este punto del fashion, donde es esta moda rápida que se producen prendas casi casi desechables. Estaba yo leyendo un artículo donde antes las temporadas o las campañas de moda sacaban la ropa según la temporada, ¿no? Este, verano, invierno, otoño y ahora, ¿no? O sea, ahora a cada momento hay nueva temporada, hay nueva ropa que van sacando. Y si tú vas a alguna tienda y ves algo que te gusta en el aparador y dices, bueno, pues regreso a la quincena. Tal vez cuando regreses en esa quincena ya no va a estar porque ya va a haber nuevos productos. Entonces, imagínense todo ese consumismo que se tiene de estar haciendo estas compras. Y yo creo que en muchas ocasiones lo hacemos sin pensar o sin necesitarlo. Porque tal vez tenemos ropa en nuestros armarios que no usamos constantemente, ¿sí? Tal vez la de diario, la del trabajo, la de la escuela. Y pues ahí vamos dejando toda esa ropa que se va comprando. Entonces, pues es bueno poder analizar qué tan necesario es estar haciendo esas compras, qué tan seguido. Y pues cuidar ese consumo que hacemos porque también pues estamos dañando nuestro planeta, ¿sí? Al hacerse todas estas prendas de esta forma tan rápida, pues es demasiado el daño que se hace a nuestro planeta, ¿no? Entonces, el consumo de agua y demás factores que influyen. Así que, bueno, pues también es una tarea importante que nosotros como cristianos debemos de tomar en cuenta. El consumismo es una tendencia del mundo contemporáneo, que consiste en comprar y acumular bienes y servicios por encima de lo que se considera de primera necesidad. El consumismo es necesario, pero esto, hermanas, puede volverse una situación problemática cuando nos sobrepasa y realizamos gastos o compras que realmente no necesitamos. Y bueno, este sí puede ser un problema cuando nosotras estamos utilizando un dinero que no tenemos. Y esto puede ser al utilizar tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, donde estamos utilizando ese dinero que, pues, no es de nosotras, ¿no? Entonces, ya lo estamos debiendo prácticamente. Entonces, pues, qué mejor cuidar nuestra economía y saber detectar o saber qué es lo que necesito realmente y qué es algo que, pues, no lo ocupo, no es algo vital o tan necesario. Y, pues, puede pasar de largo y no adquirirlo, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener estos puntos en cuenta, ¿no? Porque no sé si a usted le ha pasado que llega alguna hermana de la iglesia, alguna vecina, alguna amiga y le ofrece algún catálogo y le ofrece algo. O usted va, no sé, a la plaza o a algún lugar y ve algo y dices, ay, pues, está bonito, me gusta y todo. Pero ya te pones a reflexionar y dices, no, pues, no lo necesito, no lo ocupo. Entonces, pues, es importante entrar en esa reflexión y poder detenernos y decidir si lo compro o no lo compro. Que lo ideal sería, pues, hacer un consumo de lo que realmente necesitamos y no irnos a ese extremo de ser consumistas. Y, bueno, en este tiempo de pandemia, hermanas, no sé, yo me di cuenta que las compras en línea se incrementaron. Recuerdo que estaba aquí en la casa y lo único que veía aquí en la cuadra de mi casa eran camiones de paquetería. Sí, camionetas de paquetería. Y llegaba aquí al lado, llegaba al otro y a veces llegaba a mi casa. Y, bueno, era lo que más había, ¿no? Estas compras en línea porque no podíamos salir. Entonces, esto se volvió algo muy común, ¿verdad? Estar haciendo compras en línea. Yo realmente no me animaba a hacerlo hasta que ya me vi en la necesidad. Pero no es algo muy común, honestamente, no es algo muy común que yo haga. Pero sí me di cuenta que es algo que se incrementó en este tiempo de pandemia. Y, bueno, entonces, pues es importante, ¿no? Poder reflexionar en estas acciones que tal vez se quedaron en nuestras prácticas, en nuestra casa, ¿no? Que está bien, encontramos ofertas, encontramos cosas, pero volvemos al mismo punto. Detectar qué de esas cosas que vemos, de esos productos realmente son necesarios para nuestro hogar, para nuestra familia y que no afecten la economía de nuestros hogares. Y, bueno, pues, entonces, recordemos, hermanas, que nosotras como madres, como esposas, como hermanas e hijas, somos un ejemplo. Y es importante que podamos cuidar nuestra economía y, bueno, ser un buen ejemplo de esa mayordomía que el Señor nos ha dado. Que podamos ser buenas administradoras de esos recursos que tenemos, ¿sí? Que salimos a trabajar o que nuestro esposo viene y nos comparte el sueldo o, bueno, cualquier ingreso que usted pueda tener. Poder ser buenas administradoras de ese dinero. Y poderlo, pues, aprovechar de la mejor manera en nuestra familia, sin caer en esto que les comentaba, de tener deudas que en muchas ocasiones se pueden evitar. Bueno, vamos a tener esta lectura bíblica en Lucas 12, del 13 al 21. Dice así. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo al necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Amén. Muy bien, hermanas. Bueno, pues en esta hermosa reflexión podemos ver la postura de nuestro Señor Jesucristo ante el deseo de las posesiones. Este hombre se acerca y nosotros podemos decir, pues es lo justo que el hermano le comparta. Si el hermano recibió algo, pues que le comparta a su amigo, a su hermano, a su compañero. Pero, pues en el corazón de esta persona hay avaricia. ¿Por qué? Porque él no recibió nada. Entonces al ver que su hermano recibe algo, pues ok, pues que comparta, que me dé porque a mí me toca. Pero pues lo normal o lo natural, pues es que no. O sea, si se lo dieron a él, pues le pertenece a esa persona. Entonces este hombre, pues esperaba que el Señor atendiera su petición. Me imagino que quería que reprendiera a ese hombre y que le dijera, bueno, pues comparte la mitad con tu hermano. Pero bueno, cuando el hermano de aquel hombre recibió la herencia que un pariente decidió dejarle, pudo haber sido ganado, tierras o alguna otra pertenencia, bueno, pues este hombre también quería haberse beneficiado. Y bueno, aunque como decimos, la solicitud parece justa, apuntaba que este hombre tenía avaricia de poseer algo más que no le corresponde. Y bueno, pues al inicio de esta conversación Jesús le dice, ¿Quién me ha puesto a mí como juez o repartidor? ¿Sí? Y él dijo, yo no voy a estar diciendo quién sí y quién no, sino que a través de sus enseñanzas les dijo en dónde deben de estar, en dónde debe de estar puesto su corazón, ¿sí? Lo importante de hacer tesoros en el cielo, de no acumular bienes aquí en la tierra, porque mis queridas hermanas, cuando el Señor nos llame a su presencia, pues no nos vamos a llevar nada. Así como este hombre que se afanó, que tenía tanto por hacer y derribó y construyó y hizo, y el Señor le dice, necio, ¿sí? No sabes si mañana vas a vivir y quién se va a quedar con todo aquello en lo que estuviste afanado. Así que es mejor que nuestros ojos, que nuestra vida esté puesta en nuestro Dios, en lo que Él pide de nosotros y hacer tesoros en el cielo, hermanas. Ahí es donde debe estar nuestro corazón. Y bueno, se escucha fácil y sencillo, pero tal vez ya en el paso de los días, en las acciones, en el ir y venir, pues nos vamos perdiendo en el camino. Pero es importante que no desviemos nuestra mirada de lo que realmente trasciende y que da vida y vida en abundancia. Así que es importante que nosotras, hermanas, nos mantengamos en oración, que nosotras estemos estudiando y analizando la palabra de nuestro Dios para que no nos desviemos en situaciones que muy fácil nos pueden hacer perder el rumbo o perder el camino. En este mundo tan acelerado, con tanta tecnología, con las redes sociales, con la economía, con las situaciones del mundo, las modas, tendencias y mil situaciones que hay a su alrededor, son aspectos que debemos de cuidar, que debemos de equilibrar para que no haya avaricia, para que nuestro corazón no esté en ello, sino que nuestro corazón y nuestra mente estén en lo importante, que estén buscando siempre a nuestro Dios. Y bueno, nosotras ya sabemos las promesas de Él, que dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Y yo creo que cada una de nosotras hemos tenido alguna experiencia muy especial, o no alguna, sino muchas experiencias en las que el Señor ha provisto, hermanas, cuando no hemos tenido tal vez nada, el Señor no nos ha dejado sin vestido, sin alimento. Así que, pues, es importante reflexionar en no afanarnos, ¿verdad? Y bueno, nuestro desafío es ser ejemplo de nuestras familias, y es algo complicado, hermanas, porque somos un ejemplo, porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro esposo nos ven, y es importante que lo que nosotros les digamos, pues también se vea reflejado en nuestros hechos. Entonces, es importante llevar una buena y sana administración de nuestros recursos, hacer un consumo inteligente, esto es muy bueno, que podamos analizar qué producto vamos a comprar. Si vamos a hacer una compra importante que necesitemos, pues no dejarnos llevar por lo bonito, sino poder hacer este consumo inteligente, donde podamos ver precios, ver opciones, y poder elegir la mejor opción según la economía de nuestro hogar. Y bueno, yo quiero invitarle a que pueda analizar conmigo algunos aspectos, y que los podamos poner en práctica al momento de realizar alguna compra. Y así como le acabo de comentar, poder hacer un consumo inteligente. Y bueno, si aún no son parte de nuestros hábitos, es un buen momento para poder hacer cambios, y ser una mujer que ejerce mayordomía sobre su consumo. Y estos puntos son, como le acabo de mencionar, comparar precios en diversos establecimientos antes de comprar, pensar si verdaderamente vamos a usar ese artículo que vamos a comprar, comprar solamente lo que consideremos necesario, cuidar las cosas que ya tenemos. Algo muy importante, como le había dicho, pues ahorrar el consumo de agua, de luz y de gas en el hogar. Que esto nos ayuda en nuestra economía, pero también estamos ayudando a cuidar nuestro planeta. Y bueno, mis hermanas, pues hemos llegado a la conclusión de esta lección, y yo le invito a que si usted tiene la lección ahí con usted, la lea conmigo, o si no, me siga. Dice así, Busquemos siempre la dirección de Dios, que nos permita ser mujeres sabias, que inculquemos a nuestras familias un sano consumo, y una buena administración de los recursos que el Señor nos permite tener. Amén. Bueno, mis hermanas, mi deseo es que el Señor les bendiga, que les prospere en todo lo que haga, y que esta lección nos ayude a reflexionar sobre lo que debemos hacer con esa economía, con esos gastos que tenemos, que lo podamos administrar de la mejor manera. Dios les bendiga, paz a vosotras. ¡Gracias!